¿Qué es lo que puede salvar la educación? Si no hay cohesión en las comunidades, si no hay participación, no existe la relación a nivel comunitario. Es fundamental que no solo sea en nuestro entorno familiar o nuestro entorno más directo entre amigos. Esto lo tenemos que llevar a nuestro barrio, a nuestra ciudad, incluso a nuestros gobiernos. Tenemos que trabajarlo a nivel municipal. Y el único medio es la cohesión. Es la manera en que tendremos de comprendernos también el uno al otro, de generar toda la empatía que trabajáis a través del Ubuntu. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!